La ciudad de Gualeguaychú se ha convertido en una de las ciudades más ambientalistas de la Argentina. Su asamblea ha marcado un antes y un después en el medio ambiente, ya que en su accionar hace un año dispuso una ordenanza en la que se prohíbe el uso y el almacenamiento del glifosato. Es la síntesis icónica de un montón de luchas de la comunidad de Gualeguaychú en materia ambiental y en materia de salud también. Esto es el CEPAM, es el Centro de Alimentos de Producción Municipal. El producto de los alimentos que se cosechan acá tienen como destinatarios a los centros de integración comunitaria, los jardines municipales y los asilos de ancianos de Gualeguaychú. Esta es una experiencia municipal única en el país y que se ha hecho eco en distintos lugares, en distintos municipios y ya están intentando tomar nuestras experiencias para replicarlas en otros lugares. En este campo, en el año 2018, se cosecharon 35.000 kilos de verdura orgánica para abastecer a todos los vecinos de la ciudad. La producción agroecológica, hortícola, está creciendo en Gualeguaychú. Hay productores y se concentran en las instalaciones de la terminal de ómnibus vieja todos los miércoles a las 7 de la mañana. Ya están firmes ellos y te digo, a media mañana ya no les queda nada. La gente se los lleva rápidamente a sus productos. 10 de la mañana ya se terminó todo. Sí, creo fervientemente que la agroecología ya no tiene vuelta atrás. Digamos, vamos hacia eso. El sistema productivo de la Argentina y creemos que la mayor cantidad de los países va a cambiar porque nosotros necesitamos alimentos sanos para nuestros gurises, para saber que le estamos dando a nuestros chicos alimentos que no los van a enfermar.